Iniciamos el día con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. La jornada empezará con condiciones atmosféricas secas y con tiempo despejado en la región Caribe, salvo Córdoba y el sur de Bolívar, donde se esperan lluvistas. Los pronósticos estiman un cielo con nubosidad parcial para las islas de San Andrés y Providencia. Sin embargo, no se prevén lluvias en la mañana. Un cielo nublado favorecerá las precipitaciones en Chocó, que serán leves en Valle del Cauca y Cauca. Para la región andina se espera un cielo parcialmente cubierto, acompañado de lluvias especialmente en Santander, Caldas, Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Tolima. Los llanos orientales amanecen con un cielo ligeramente encapotado, haciendo que en Bichada, Meta, Arauca y Casanare posiblemente se presenten precipitaciones. El sur del país estará bajo la influencia de las nubes. Las lluvias se podrán observar en sectores puntuales de Baupés, Guaviare, Amazonas, Putumayo y Guainía. La capital del país despierta con tiempo seco y presencia parcial de nubes, por lo cual existe una baja probabilidad de lluvias al oriente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes en los ríos San Juan, Guaviare, Meta, Pauto y Ariporo en el Orinoco. Alerta máxima por probabilidad de incendios en La Guajira y Magdalena. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Nariño, Chocó, Cauca y Antioquia. Viento y oleaje en el centro del Mar Caribe y por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.